bien amiguitos sean bienvenidos a su nuevo vídeo del canal de refrigeración el oso polar y tenemos ahí amigos en la marca daewo es una lavadora automática que tiene algunos leds perdón tiene sus botones tiene display y tiene la perilla verdad ahí vemos los kilos son 19 kilos de la marca daewo es una buena lavadora la verdad estas son de las muy buenas duran bastante se pueden verificar ahí el modelo amigos ahí lo pueden poner pausa el vídeo 7 quieren checar cómo de lo es y bueno vamos a centrarnos en el problema que nos trae aquí es el cliente que dice mi lavadora está tirando agua por abajo bastante agua entonces cuando nosotros escuchamos la palabra que la lavadora está tirando agua por la parte de abajo la verdad es grave porque porque una de dos se trata de la transmisión o alguna cosa más que esté por ahí una manguera etcétera pero lo primero es la transmisión verificar que la transmisión no sea la que está tirando agua o a lo mejor si no lo sabemos vamos a revisar amigos entonces ahí con el espejito tenemos el espejito pero ahí vamos a meter el celular y fíjense que ahí se ve pelusa y polvo suciedad eso está sucio pero están libre de agua si ustedes pueden ver ahí tiene polvo y cuando hay polvo no hay agua amigos lo que nos preocuparía encontrar sería sarro sarro y óxido color café eso es el cáncer de las lavadoras pero como podemos ver ahí usted amigos ahí está todo brillando de color metal eso es bueno amigos y hay polvo y grasa y aceite eso es normal amigos todas las transmisiones todas las lavadoras van a tener esa suciedad y hasta cierto grado es normal por eso digo no es preocupante eso que tenemos ahí entonces amigos vamos a seguir revisando vemos el motor está en óptimas condiciones se ve bien bien cuidadito se ve color metálico y vemos ahí la lavanda está seca y también verificamos como esta minera saca pelusa eso indica que no ha escurrido agua por esa parte es decir que está libre de humedad libre de agua entonces ahí podemos amigos vamos a verificar ahí la mangra de desagüe se ve completa con sus broches etcétera pero ahí donde decimos por dónde está entonces saliendo el agua porque dice que de repente empezó a salir y bien que encontramos ahí nada más y nada menos que ahí está el culpable ahí está vean lo vean lo esa es una manguera pequeña se parece la manguera de preso estato pero en este tipo de lavadoras al parecer lleva una manguera de recirculación de agua porque la verdad en lo hace una bonita función esta lavadora como que recircule el agua la venta para arriba entonces ahí vemos que se ha chispado o se ha cortado puede ser depende de lo que ha pasado con la tuya revisa ahí entonces pasamos a verificar con el espejo precisamente que esté haciendo bien ahí su función que esté en óptimas condiciones o qué ha pasado dónde está dónde estaba ubicada dónde lo vamos a volver a poner debemos de ver dónde va dónde debería de ir o dónde iba y ahí vemos un pequeño tubito un pequeño orificio como un apéndice ahí saliendo de la manguera perdón de la bomba de drenado y ahí va ahí amigos entonces ahí va en esta parte ahí va a ir colocada así es que vamos a proceder amigos a poner en su lugar claro tenemos que verificar amigos que esté bien todo lo demás porque porque ya de una vez instalado ya no queremos volver a revisar o algo hay algún problema verdad hay amigos también es importante ponerle su seguro y también asegurarnos mediante tal vez poner un cincho de plástico para que esto no vuelva a pasar nunca más nunca más porque porque ya lo hizo una vez lo más probable es que lo vuelva a hacer otra vez y no queremos que el cliente nos vuelva a llamar otra vez por la misma falla ahora bien porque se produce esta falla amigos de la lavadora que se le chispa su pequeña manguera fíjense cuando yo la muevo así como que estuviera centrifugando ya ves que ya ven que en el centrifugado hace un movimiento toda la canasta porque la ropa tal vez no está bien acomodada y vean ustedes hace un forzamiento un estiramiento que es normal pero cuando se forza vez tras vez a lo largo del tiempo entonces puede haber que no esté así más bien que se haya chispado poco a poco o de repente ahí le ponemos amigos ya el cincho de plástico y pues prácticamente esto sería todo amigos poner otro cincho de plástico arriba para que ya jamás vuelva a hacer esa falla amigos bien amigos pues esto sería la solución ven que fácil y sencillo es solamente tenemos que ver todo tener mente abierta no tener miedo y revisar todo ya por último tenemos que verificar amigos ya acabando el vídeo prácticamente que se haya tirado esa agua de ese lado vemos ahí el lodo que es agua que escurrió por ahí recientemente incluso se ve fresco se ve húmedo por decirlo así el agua abraceo como se va a ver fresca pero entonces solamente verificamos el otro lado ya para finalizar amigos te recuerdo ahí está seco entonces está bien para finalizar amigos les recuerdo que se suscriban le den like para que pueda yo hacer contenido sobre este tema nos vemos adiós